... Les voy a contar un caso que me pasó este fin de semana, que lo puse en Twitter y agradezco todos los comentarios que tuve. Es un caso que yo lo invito a que lo vea y para eso voy a estar con la licenciada Inés Valdés de la Fundación Manantiales. Yo veía, nosotros pertenecemos a una familia de médicos, padres, hermanos, hijos, los cuales transformamos, somos como médicos de familia y llevamos familias enteras durante generaciones que la vamos siguiendo. Indudablemente uno tiene chicos, pacientes que lo conoce desde hace 20, 30 años. Uno de ellos, un oficinista, padre de familia, de dos hijos, con muy buen estado general, tuvo la mala suerte y la desgracia de caer en el consumo de cocaína. Pero muy fuerte el consumo de cocaína, no una cosa, digamos, porque la cocaína es así, te parte la cabeza y la adicción es brutal. Entre 30 y 40 años, normal, como todo el mundo cree que la va a manejar y que se ocianó yo socialmente. Y hace cuatro semanas me vino a ver, a decirme que se sentía muy mal y que tenía perforado el tabique nasal. Entonces me dice, no, hace seis días que no duermo, seis días que no duermo y consumo todo el día. ¿Y cómo estás? Ah, estoy fenómeno, me dice. Pero le digo, mirá que esto es muy riesgoso, muy peligroso. ¿Por qué no te internamos? No, yo esto lo manejo. No te hagas problema, yo esto lo manejo. Pero mirá que esto es peligroso. No voy a identificar obviamente quién es, pero esto es muy peligroso. Tené cuidado porque esto mata. Bueno, no, no, yo me lo voy a arreglar. Obviamente se va, hablo con el entorno familiar, inmanejable. El sábado a la noche me llaman, no a la noche, a las tres de la tarde, que había tenido una muerte súbita a las tres de la tarde trabajando. Usted me dice, pasa esto. Sí, nosotros cada vez más pacientes con muertes súbitas, jóvenes, muy jóvenes, o infartos por consumo de cocaína. Desde el punto de vista cardiológico, para que usted tenga idea, se incrementa casi 60 veces la probabilidad de que las arterias de esta máquina infernal, que la vuelvo a mostrar, se le cierren después de consumir cocaína. Yo le voy a invitar antes de hablar con Inés Valdés, la licencia de Inés Valdés, que veamos un tape de tres profesionales que trabajan con este tema. Uno se queda con el gusto amargo, porque se pregunta, ¿podía haber hecho algo más? ¿Podía haberlo sacado antes? ¿Podía haber evitado esta situación, la muerte de una persona joven? ¿Tendría que haber sido más agresivo? Porque tengo que llamar a la policía para internarlo. ¿Qué tengo que hacer? Todo esto y mucho más, después del tape, quiero hablarlo con Inés Valdés. En un adolescente hoy, tener la capacidad de decir, no quiero probar determinada cosa, realmente no es sencillo, cuando hay una presión a lo mejor de un grupo social que tal vez por el hecho de tener pertenencia puede demandar, decir, no, no te podés no animar a probar esto. El consumo de la cocaína va a atravesar una primera etapa de estimulación, una segunda etapa de depresión y una tercera etapa de psicosis. Una persona en una etapa de estimulación seguramente va a tener una conducta más de compartir lo que sea. Cuando empiezan los episodios depresivos, la persona empieza a retraerse, la persona empieza a consumir aisladamente y justamente cuando se van generando los síntomas psicóticos, generalmente son las miradas paranoides de la realidad, las ideas de persecución, obviamente esto hace que se vaya generando cada vez un mayor encierro. Mucho se sabe sobre los efectos nocivos de la cocaína en el cerebro, pero de lo que poco se habla es de los daños que producen el corazón, tanto más riesgosos. ¿Has notado un incremento a la prevalencia de infarto en menores de 30 o prácticamente de 40 años? Sí, realmente en el último tiempo hay como dos frecuencias, como dos picos de frecuencia en los pacientes con infarto. Sigue manteniéndose alta en los mayores de 60 años, pero hay un crecimiento de infartos o eventos coronarios agudos en general, en pacientes menores de 40. Cuando nosotros estudiamos medicina, se enseñaba que toda persona joven con un problema cardíaco había que pensar en fenómenos congénitos hereditarios, pero hoy día todo ha cambiado y toda persona joven que tiene un problema cardíaco, primero hay que pensar en cocaína. Chicos de 12 años, de 17, de 20, con carga hipertensiva, es decir, con el proceso de declarar si les una hipertensión. Y algunos ya con franca hipertensión que debemos medicarlos como si fuera una persona de 60 años. Otras complicaciones que genera la cocaína es la presencia de disfunción ventricular izquierda. Engorda el corazón. Esa aumenta el tamaño del corazón y disminuye su fuerza de contracción. Esta en su primera etapa es reversible con la supresión, pero a medida que transcurre el tiempo y el consumo, sucede que no es reversible. Kalina mostraba claramente que no solamente te parte el cerebro, sino que también te parte el corazón la cocaína. Y que uno la subestime, la gente que consume te dice, no, esto es muy sencillo, yo me la voy a bancar y lo voy a arreglar. Dorado decía también algo que creo que tenía mi paciente, es que estaba muy angustiado y muy deprimido. Y como ese fondo, y él necesitaba ese esfuerzo, salir como Popeye cada vez que se metía eso por la nariz, para mejorar. Inés, muchísimas gracias por acompañarme. Al contrario. ¿Vos pensás que yo me quedé con un gusto amargo? No sé si me escuchaste. Sí, por supuesto. Porque me quedé con un gusto amargo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hacemos? Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo lo enmarcás? Porque vos todos los días ves esto. Exacto. Primero estaba escuchando atentamente tu caso y bueno, reforzar que lamentablemente esta es una de las consecuencias del consumo de cocaína, que la cocaína es altamente adictiva porque produce tolerancia y dependencia psicológica. O sea, tolerancia de cada vez se necesita más para lograr los mismos efectos. Y la dependencia psicológica tiene que ver con esta necesidad intensa emocional de seguir consumiendo la droga. Es esto que a lo mejor vos decías de esta persona, tenía una gran depresión. ¿Qué ocurre con la cocaína? Después de los primeros 30, 60 minutos donde pasa el efecto, los efectos inmediatos, la mayoría de los consumidores se vuelcan una gran depresión que se llama la depresión por cocaína. Entonces justamente se intenta, y después viene la dependencia psicológica y la adicción, volver a consumir para evitar esta depresión en la que se cae por la cocaína. A medida que va pasando el tiempo de consumo y demás, esta depresión cada vez es más intensa y ahí es muy fuerte que seguramente... Es lo que voy a decir. Por un lado, a ver, déjame remarcar esto. Tenés tolerancia, cada vez necesitas más. Exacto, para lograr el mismo efecto. Y después, la mayoría de... O sea, primero está la negación del adicto que dice, yo puedo, yo lo controlo. Yo me la banco, yo salgo de noche, me voy a una fiesta, tomo 3, 4, ¿cuántos huequitos más? Un montón y me voy a mi casa tranquilo. Solamente los fines de semana. Y no es así. Eso es tolerancia, ¿verdad? Bueno, la cantidad y la frecuencia, digamos, la persona, o sea, el que inicia, digamos, hay muy pocos consumidores que realmente puedan como manejar y no volverse adictos. Las estadísticas nos dicen que la mayoría justamente por esto, porque se empieza y después se necesita más, por eso es altamente adictiva. Y después la persona empieza, en el caso supongo que le habrá pasado también a tu paciente con esta dependencia psicológica que ya no puede ni pensar si quiere hacer alguna actividad sin tomar una dosis de cocaína que cada vez va en aumento, cada vez es más cocaína para lograr el mismo efecto. Y además entonces ya día a día se va estableciendo esta necesidad y después ya se entra en todo un círculo que es conseguirla, digamos, la persona ya empieza a pensar además de sus actividades cómo conseguirla, porque si no la tengo no puedo ir a trabajar, no puedo relacionarme, empiezan todos estos no puedo. Se empieza este círculo donde además se daba la depresión y se empieza a angustiar profundamente porque digamos el circuito para conseguirla a veces no es fácil. Es una cárcel. Entonces se están trabajando, llamando al puntero, viendo cómo hacen, saliendo, esperando. Entonces toda la vida de la persona empieza a girar en torno de esta cuestión. Es muy peligrosa y es uno de los desenlaces. Inés, vos trabajaste en la Fundación Manantial que tiene muchísima experiencia. con este tema. ¿Qué tendría que haber hecho yo? ¿Lo tendría que haber interno? ¿Qué haces con un caso como este? O sea, yo intenté, imagínate hacerlo, pero no lo puedo mandar a la policía para que lo lleve. Obviamente que lo voy a hacer. Ni una ambulancia que le ponga un chaleco de fuerza para llevarlo. Y esto pasa, ¿qué se hace en esos casos? convengamos que en las personas que son adultas contra la voluntad uno no los puede internar, pero sí hay un montón de cuestiones que tal vez se pueden intentar. Yo no digo en tu caso, digo en general, porque hay que ver, como ejemplo. digamos, en principio yo creo que es hablar. Justamente la palabra adicto viene del latín. A, sin, dicción, sin palabra. Digamos, los que estamos alrededor no nos convirtamos cómplices y quedar callados, ¿no? A ver, si estamos viendo en adolescentes, a veces es un amigo que ven que está mal y a veces el hablar con el adicto sí es importante, pero está esto de que no te dejan, no, yo lo controlo, vos qué sabés. Entonces no seamos cómplices los que estamos alrededor. Si hay un adolescente, un amigo, que no crean que son buchones porque van a hablar con los padres, porque realmente, sí, tal vez en ese momento la persona, tu amigo, tal vez lo pierdas, entre comillas, pero lo estás salvando. Entonces, si sos joven, que se maneja mucho estos códigos, joven o a toda edad, personas que están casadas no teman en hablar con la esposa, no teman en hablar con la familia, porque de esta forma, si la persona no quiere, la familia puede buscar ayuda. Nosotros en la fundación, en los casos donde el adicto no quiere saber nada, tenemos grupos que son gratuitos, donde justamente trabajamos con la familia para que desde la familia puedan empezar a cortar estas cuestiones y tratar de que como encerrar a la persona para que ya no tenga caminos y que pueda iniciar un tratamiento. Inés, ¿dónde nos comunicamos si yo quiero llegar a la fundación Manantiales? Bueno, nos tenemos la página que es www.manantiales.org y si nos llaman por teléfono, .org, .org, te agradezco enormemente Inés. Perdóname, lo que quería decir es lo último, es que siempre hay una salida posible. Si estás de aquel lado y sos adicto, siempre hay una salida posible, o sea, dejá de mentirte, realmente los riesgos son muy grandes y se puede. Hay muchas personas que ya han atravesado esto, es difícil, pero es posible. Inés, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Después del corte, un resumen final de un programa muy intenso y muy fuerte. bien.